Hola David, buenos días. Este fin de semana, pues no podrán contar con dos jugadores importantes, ¿no? Ambos están en la selección sub-23, Santiago Muñoz y Alan Cervantes. El día de ayer se da a conocer una nueva convocatoria de la mayor, en donde no hay jugadores de Santos, sí un canterano, pero bueno, él ya está en Europa. ¿Sientes o consideras que hizo falta gente de Santos, del equipo que va en tercero de la general, que hay compañeros o tú mismo quienes merecen una oportunidad en la selección mayor? Hola Jorge, ¿cómo estás? Yo pienso, tocando el primer tema de Santi y de Alan, son dos jugadores muy importantes que han venido demostrando cosas muy buenas, más que nada Alan Cervantes con muchos partidos que ya tiene aquí con el club, creo que lo ha hecho bastante bien. Santi, que se ha presentado bien en estos partidos, que la verdad también lo ha hecho estupendo, por eso tiene la oportunidad también de estar ahí en la Prolímpica. Y sobre lo otro, creo yo que a lo mejor Acevedo, fútbol a lo mejor ha estado ahí, pero creo yo que todo es con calma, y yo pienso que tenemos que seguir trabajando, tanto él como nosotros, para tener una oportunidad el día de mañana. Uno sueña con eso también, y creo yo que ahorita estamos pensando primero en lo que es León, y ya después pensando en esas oportunidades que se nos puedan presentar el día de mañana. Gracias Carlos, David, buenas tardes, preguntarte sobre el rival próximo del equipo de Santos Laguna, que es el León, que no empezó bien en este torneo, pero al parecer viene recobrando su nivel. ¿Tú lo ves como un rival que es un rival de doble filo, porque prácticamente como visita ha batallado para conseguir puntos? Claro, como todos lo sabemos, León estos últimos años ha hecho cosas importantes, de hecho es el campeón. Creo yo que va a ser un equipo difícil, que va a venir a complicarnos, pero también nosotros estamos preparados, y les vamos a pelear al tú por tú. Creo yo que tenemos la capacidad para hacerles un buen juego, creo que va a ser un juego muy atractivo. Ellos no la van a tener nada fácil, y pues tampoco nosotros, porque sabemos de la calidad que tienen ellos, y de los jugadores que tienen con una técnica muy buena, que tocan bien la pelota, pero si les quitamos la pelota, como siempre lo hemos dicho a ese rival, les vamos a hacer mucho daño. Fernando, Fernando, Rellano. Gracias, Carlos. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte, se sabe que en la casa del Santos Laguna siempre son más fuertes ustedes, pero ¿qué tanta ventaja tienen al tener que a su gente? No, pues tenemos una ventaja muy buena, porque la afición para nosotros es bastante importante, porque ya lo viste desde el partido pasado, que gracias a Dios tuvimos ahí la oportunidad de tenerlos ya con nosotros, alentándonos, aventándonos su buena vibra, y creo yo que el domingo va a ser muy importante, la verdad que yo en lo personal, y creo que mis compañeros también están muy contentos de que la afición ya esté con nosotros, porque son muy importantes. ¿Cómo estás, Manzá? Bien, bien. Oye, qué bueno. Oye, este torneo, me parece que el torneo anterior, pues tú venías siendo consistente y con mucha, muy constante, ¿no?, en la alineación titular, y este torneo ha variado bastante, el profe ahí con Ronnie, no sé qué tan difícil ha sido para ti digerir que perdiste de alguna manera la titularidad de manera constante, ¿no?, y que ahora es una pelea muy fuerte por el puesto. Sí, la verdad que sí, o sea, el torneo pasado, gracias a Dios, tuve la oportunidad ahí de jugar varios partidos, creo yo que lo hice muy bien, hice una buena pretemporada, e independientemente de las decisiones que tuvo el profe, las tomé con bien, siempre apoyé a mi compañero, o sea, a la hora que se me acercaba a Ronnie también a pedirme un consejo o algo, pues yo con mucho gusto se lo daba, nunca hubo nada malo de mi parte, al contrario, yo seguí trabajando como siempre lo he hecho, cuando me den la oportunidad, siempre lo he dicho, voy a estar listo, voy a estar preparado, hoy gracias a Dios la tengo de nuevo, y estoy con todo, o sea, tengo el hambre de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir matándome por estos colores del Santos, y así va a ser hasta que me toque otra vez, y así. Buen día a todos, hola David, buenas tardes, oye, preguntarte, ¿cómo ves al equipo de cara a este partido? Bueno, ya se está hablando del rival, pero también, bueno, las bajas de los jugadores que están con selección, ¿qué tanto les pudiera afectar o no? Mira, como lo dije Maribel, o sea, Alan y este Santi son piezas importantes también, porque lo han demostrado, pero creo yo que vienen empujando también varios compañeros, con el mismo hambre que tengo yo de seguir creciendo, y creo yo que lo van a hacer también muy bien, creo que día con día trabajamos para estar listos, y hoy que les va a tocar la oportunidad a esos dos compañeros, estoy seguro que lo van a hacer estupendo, y más que nada con el apoyo ahí de la afición y todo, pues yo pienso que se van a motivar más. ¿Alguna más? ¿Qué tal David? Aquí te saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Oye David, al principio del torneo hubo bastantes bajas por el tema de que ya abandonaron el club, aunado a eso se le sumaron muchas lesiones, actualmente el equipo está instalado en la tercera posición de la fase, perdón, de la tarde general, ¿se imaginaron al principio del torneo llegar a estar peleando estas fases que ya te califiquen directamente a los cuartos de final, y alígicamente cómo les ha venido, pues bueno, estar ahí en la parte alta de la tarde general? Claro, pues creo yo que era un objetivo desde la pretemporada que tuvimos, entrar entre los cuatro, y hoy se está dando esa oportunidad de estar ahí, y creo yo que el domingo va a ser una buena oportunidad para meternos ya de lleno entre los cuatro, y seguir luchando por ese objetivo que tenemos todos en común, que es estar ahí y esperar, pues el día de mañana en la liguilla a nuestro rival, esa es la idea y creo yo que lo estamos haciendo bastante bien, y el domingo se va a ver reflejado también de que queremos estar ahí entre los cuatro. Hasta luego, gracias.